Hola, yo soy James Ramírez y nos acompaña como siempre en estas cápsulas Pato González. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado y también esperando porque me dejaste a medias de la vez pasada que ya vimos algunos de los componentes que necesitamos para comprar una computadora gamer, que si no han visto la primera parte, les dejamos el link en la parte de arriba en la anotación o también aquí abajo en la descripción. Pero, ¿cuáles son los componentes que nos faltan, James? Pues síganos en estos tips durante este video para conocer esos componentes que nos faltaron en la sesión anterior. Así que, James, no perdamos más tiempo y ¡comenzamos! Y efectivamente, Pato, como vimos ya en un video anterior, la parte del almacenamiento es muy importante, sobre todo si hablamos de equipos gamers. Y aquí, pues sí, les vamos a lanzar la recomendación de que se vayan por aquellos equipos que combinen la unidad de estado sólido con el disco duro, porque esto te va a permitir poder tener lo mejor de ambos mundos. Tenemos un sistema de arranque muy rápido. Eso es, en la unidad de estado sólido. En la unidad de estado sólido, exactamente. Vamos a tener también algunas aplicaciones, la instalación de actualizaciones del sistema operativo de las plataformas de videojuegos como Epic, como Steam, que de repente se están actualizando constantemente. Eso será muy rápido con la unidad de estado sólido. Pero... Entonces, ¿para qué quiero el disco duro aparte? Ahí te va, porque hay por ahí un tipo que se llama Carlos Dutti, ¿verdad? Que te abarca más de 200 gigas de almacenamiento. Sí, ya cada vez los juegos están más pesados todavía. Exactamente. Que si le meten más texturas, que si tienen mayor calidad gráfica y demás, requieren de más assets, más contenido. Y eso ocupa más espacio. Ahora bien, vamos a tener que el disco duro te va a permitir, por ejemplo, instalar los videojuegos dentro de él. Y ahí vas a tener una capacidad de almacenamiento mayor para toda tu colección de videojuegos. Por supuesto. Sin mayor problema. Por eso decía, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Exactamente. Actualizaciones rápidas de tus plataformas, sistema operativo que inicia rápido y por otro lado, una gran capacidad para almacenar tus videojuegos. Fíjense que esto es muy, muy importante porque de repente hay equipos ultra delgados, como aquí hemos visto, por ejemplo, Triton 300, Triton 500 de Acer, en donde te permite tener hasta tres unidades de estado sólido de un tera para tener tres teras en total. Exactamente. Eso es para si requieres movilidad. En la parte de equipos como Helios 300, como Nitro 5, vamos a tener la capacidad de poner dos unidades de estado sólido de un tera. Ok. O sea, dos teras en estado sólido, más dos teras en disco duro. Ah, super bien. Tienes un montón de capacidad para guardar todos los videojuegos y todos los programas que quieras. Fíjense que la laptop que vayan a comprar tenga buen espacio o por lo menos alguna capacidad de actualización en el almacenamiento. Exactamente. Oye, Pato, y otra de las cosas que de repente nos llama la atención es que a nuestra portátil, sí tienen una pantalla integrada, sí es buena la pantalla como mencionas al principio, pero muy probablemente queremos también jugar en una pantalla más grande. Ahí, ¿qué tendríamos que estar buscando? Sí, porque por ejemplo, si quiero conectarlo a un monitor más grande o inclusive a nuestras teles que tengamos en nuestras casas, pues también es importante todos los puertos que tiene nuestra computadora para poder justamente aprovechar todos los periméricos que tenemos. Algunos con HDMI integrado directamente, algunos con DisplayPort que te dan una mayor cantidad y más flexibilidad de cuántos cuadros por segundo puedes sacar de tu computadora a esos monitores o a esas pantallas. Pero también es muy importante que revisemos todos los demás componentes que queremos conectar. Si queremos conectar algún mouse, algún teclado mecánico o también, muy importante, del lado de gaming online. Porque seguramente, como tú, Game, sí estás jugando en línea mucho, ¿no? Sí, fíjate que de repente algo que buscamos cuando estamos jugando en línea es precisamente que no haya ese pinjo, que no haya ese laje, ese retrasón. Ahí, ¿qué tendríamos que buscar en un equipo gamer? Sí, porque algo muy importante que de hecho tienen muchos otros equipos de Acer y de Predator es que tienen esta tecnología killer, también que es conjunto con Intel, que asegura que justamente estos puertos de Internet, el puerto, el famoso puerto de Internet, porque sí sabemos que el Wi-Fi es muy mágico y sí hay algunos equipos con Wi-Fi 6, pero sabemos que nada le gana a una conexión alámbrica estable para que puedas tener la configuración más precisa, más rápida y, por supuesto, sin mayor ping agregado por tu conexión Wi-Fi. Así que si quieres tener el mejor desempeño en gaming, pues bueno, asegurarte que justamente tu computadora tenga un puerto para conectar un cable LAN y también, mejor aún, si tiene estas tecnologías killer. Se tenía que decir y se dijo. Ya hablamos de las pantallas, ya hablamos del almacenamiento, de la RAM, de la CPU y de la GPU, que en este caso también por ahí hay muchos mitos, de, oye, es que una computadora portátil no te da el mismo rendimiento que una de escritorio. Oye, es que la portátil trae una NVIDIA Max-Q y, uy, no te va a dar el rendimiento. Nada más alejado de la realidad, la verdad es que ahorita una computadora portátil de última generación te va a dar un rendimiento no igual, pero sí muy similar. Ok. Hay un pequeño gap ya de diferencia en cuanto a rendimiento y sí tener tanta potencia dentro de un equipo tan compacto, pues requiere también de un buen sistema de enfriamiento. Sí, porque en las veces de escritorio, pues normalmente tenemos un gabinete más grande, donde se ventila más y hasta algunos sistemas de enfriamiento líquido acá con los miles de RGB del mundo, pero también necesitamos enfocarnos que si queremos sacarle todo el desempeño a una computadora portátil, también que tenga un buen sistema de enfriamiento, ¿no? Claro que sí. Y en este caso, pues bueno, fijarte mucho en la construcción de los equipos portátiles que vas a adquirir, ¿no? Cuántas salidas de ventilación tienen, qué tipo de sistema de enfriamiento está integrando el fabricante. Hay algunos incluso que vamos a ver en este 2022, por ejemplo, de la línea Helios, de la línea Triton, en donde ya se sustituye la pasta térmica tradicional por metal líquido, ¡guau! Que permite incluso, pues bueno, disipar mucho mejor el calor, los chasis de aluminio, que de manera natural también el metal ayuda a disipar el calor. Y, pues bueno, en el caso concreto de EISER, la tecnología Aeroblade 3D, de la cual ya hemos hablado, que consta de unos ventiladores metálicos, hechos específicamente para tener un flujo en vórtice de aire, manteniendo una temperatura estable dentro del equipo. Quien te diga, ah, es que esta no se calienta, te miente, ¿no? Cualquier equipo electrónico se va a calentar. ¿Cómo manejas ese calentamiento? Es la diferencia. Sí, o sea, porque es totalmente la diferencia si en dos computadores exactamente iguales, tienes el mismo procesador, misma tarjeta gráfica, pero uno tiene un mejor sistema de enfriamiento, eventualmente le va a sacar un mayor performance a esa computadora que se mantiene fría para que el procesador no se sobrecaliente y pues no haga el famoso Thermal Clot Throttling, que es básicamente un cuello de botella, pero por la calentura de la computadora. Así que es muy importante checar también ese aspecto del enfriamiento cuando estás comprando una computadora. Tip, aquí por los sistemas de enfriamiento, en cualquier equipo operator, recuerden, pueden hacer overclock a la GPU, que es acelerar la tarjeta gráfica para ofrecer, dependiendo del modelo, hasta un 40% mayor rendimiento. Y es que muchas veces te fijas, traen la misma tarjeta estas dos marcas, las dos son muy buenas marcas, pero una está más barata que la otra. Exacto. Esta te ofrece la mejor overclock por el sistema de enfriamiento que tiene, la otra no. Y es ahí en donde puedes tomar tu decisión, si lo que busco es ahorrar en presupuesto o si lo que quiero es el mayor rendimiento. Y más cuando ahorita los componentes de los gráficos principalmente, así que tú digas, baratos no están, pues bueno, le quiero sacar todo el provecho posible, bueno, con el sistema de enfriamiento de Predator, de Airway 3D, puedes aprovechar al 100%. Así que ahí están los demás componentes muy importantes todos, que nos tenemos que fijar al momento de comprar una computadora gamer. Aquí vimos el almacenamiento, las conexiones y también el sistema de enfriamiento. Todos muy importantes para que en ningún lado haya un cuello de botella. Y también les recuerdo, si no han visto la primera parte de este video, se los dejamos en el link que está aquí abajo en la descripción. Pero tenemos mucha información, muy, muy, muy interesante, que realmente le va a ser muy útil al momento de comprar una computadora. Así que, James, muchas gracias por darnos toda esta información súper valiosa. Pues sí, es un placer el traer toda esta información precisamente. Pero lo más importante, creo yo, Pato, no sé cómo lo ves, determinen qué es lo que quieren jugar, claro, antes de adquirir su computadora y ya a partir de ahí, con estos tips de los componentes, les va a ser mucho más sencillo. Así que, vamos a preguntarles al público, ustedes, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué quieren jugar? ¿A cuántos cuadros? ¿A qué resolución? Pongan sus deseos de qué están buscando una computadora gamer aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, no se vayan de aquí sin dar su bonito like y recuerden que si quieren ver más videos con mucha información tecnológica, está ahí el botón de suscribirse. Es muy fácil, no les cobra, está barato, píquele y también está la campana para que les avise YouTube de cada que subimos un nuevo video. Por nuestra parte, eso es todo y nos vemos en la siguiente cápsula de esto que es Acércate a Icer. Acércate a Icer. Acércate a Icer. Hacado a Icer. Acércate a Icer. Acércate a Icer. Icer. Acércate a IcerMilia X